La Pamba Aquí viene la Pamba de Santa Cruz, de la tierra muy vieja, de la tierra muy vieja que espera cruz, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinera, yo no soy marinera, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Qué bonita es la Pamba, qué bonita es la Pamba en la madrugada, cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en esta plaza, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinera, yo no soy marinera, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música 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 Para bailar la Pamba, para bailar la Pamba se necesita, una poca negra, una poca negra, se me mando así, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinera, yo no soy marinera, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música Yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero, desde que supe que morena es la virgen, que morena es la virgen de Guadalupe, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música 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 Yo soy capitán Muchas gracias